Ahora sí, la vamos a presentar a ella, a mi nueva, ahí está, escuchá la música, a mi nueva compañera y la nueva y flamante conductora de Stricta, Eugenia, vamos a ver, bienvenida. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy bien. Me encanta. La verdad que muy bien, gracias por invitarme a su programa, que me encanta, siempre lo veo con mi mamá que está de los helados. Pero sí, le damos un beso. Le encanta, sí, la pasamos muy bien siempre, así que gracias. Eugenia, bueno, me encanta que te sumes, vamos a generar un poco de marco para la gente, para que conozca. Sabemos que Stricta es uno de los programas más antiguos en la televisión, sobre todo en los últimos años. 24 años, del 98 que estamos al aire, un programa de cobertura de sociales del más importante de la provincia. Y ha pasado lógicamente por su ciclo, distintos conductoras, distintos conductores. He pasado yo, ha pasado Agustina Bernardi, mucha gente muy querida. Y ahora llegó el momento de Eugenia Busaver, así que es un placer tenerte, mi nueva compañera. Y quiero que nos cuentes cómo te estás preparando, qué sentís con esto para conocer y arrancar esta nueva faceta, esta nueva etapa de Stricta. Bueno, ya hace un mes que estamos grabando notas, yendo a distintos tipos de eventos, a distintas bodegas. Así que la verdad que estoy muy contenta porque es también un poco a lo que yo me dedico, porque yo soy sommelier. Y bueno, me gusta mucho el mundo del vino, me gustan mucho los eventos. La verdad que se forma un ambiente hermoso y poder comunicarlo, poder comunicar nuestra provincia, que es tan espectacular. Para mí es un honor y es un privilegio, así que espero hacerlo de la mejor manera. Pero por supuesto. ¿Cómo llegabas a la posibilidad de convertirte en conductora de Stricta? En realidad fue porque, bueno, yo tengo un Instagram que empecé hablando de vinos, ¿viste? Hacía videítos, tipo, como cualquier cosa. Y me contactó Juanpi, de parte de María, ¿viste? Así que... Estamos viendo ahora si llegamos a ver algunas imágenes. Entonces, bueno, nada, me contactaron y obvio dije que sí, porque yo aparte en el 2019 me había ido a Buenos Aires a estudiar. Volví ahora a fin de año, entonces era como que estaba haciendo cosas privadas mías, pero nada fijo. Entonces, Juanpi, me ofreció esto y la verdad que dije que sí, porque me pareció... Es que es estricta, ¿cómo vas a decir que no es? Claro. Nada más ni nada menos. Así que para mí es un privilegio. Total. Y vos ya habías tenido una experiencia no televisiva. Sí, yo cuando tenía 18, 17, 18 años me fui a hacer temporada a Las Leñas. Hice un programa... Winter Channel. Bueno, el Winter Channel, un programa local de allá. Así que, bueno, también hacía un poco eso, ¿no? Notas en la nieve, estaba también la parte notera del programa, haciendo conducción, un poco de todo. Así que ya había tenido como una experiencia en la televisión. Bueno, pero esto es lo que dicen ustedes, ¿no? Bueno, Luqui, vos ya consagrado también de estricta. Ahora, Eugenia, que se incorpora al staff, pero esto es lo que tiene el programa, ¿no? Demostrar a través, en este caso, del vino o los eventos o lo que tiene la provincia para ofrecer. Me parece que el formato estricta, o sea, es eso. Si no pasas por estricta, no tuviste el evento en Mendoza. Totalmente. Es así. Aparte, ha crecido mucho, ha avanzado mucho con el paso de los años. Imagínense, 28 años. Claro. Ha evolucionado en el evolucionador social, en los tipos de eventos. Estricta siempre vigente y ayornándose, sumando redes sociales, en su momento Instagram, Facebook, para estar siempre a la vanguardia y poder mantener esta naturaleza que tiene el programa. Y, bueno, me encanta que te sumes ahora en la conducción, Euge, y que podamos compartir distintos eventos. ¿Cómo ves la parte social en Mendoza? ¿Crees que va creciendo en los sociales, que hay mayor cantidad de eventos? ¿Cómo lo ves en este momento? No, un montón. Yo creo que la provincia está creciendo increíble en todo, en su gastronomía, en cada vez hay más cosas que hacer. Vos sabés que mucha gente de todo el país, de Buenos Aires, de Córdoba, busca en Mendoza por los tipos de eventos que tenemos, porque tenemos eventos en Potrerillo, en el Valle de Uco, en distintos tipos de bodegas, así que yo creo que la provincia está creciendo abismalmente. Sí. Y hay que explotar ese, para todos, ¿no? Para el argentino, para el porteño, para el mendocino, y que puedan ver un poquito de todo eso, ¿no? Total. Y siempre es gracioso porque, quiero que me contes de tu experiencia con este mes, que ya llevas haciendo notas. Viste que a veces el mendocino es un poco cerrado para la cámara y eso. Para darte una nota, tenés que me margar. Y estrictas y buen programa para ir curtirte con el hecho de que no, no te doy nota, no, 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 a la gente común. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido con vos esa evolución? Porque viste que la gente es tímida, a veces le cuesta. Sí, no, no, pero vos sabés qué, yo he tenido como una grata sorpresa porque la gente ha sido muy cálida conmigo, muy amable. La verdad que no puedo decir mal, el mendocino conmigo se ha aportado de 10 siempre. Todos, ¿eh? Desde el dueño de algún lugar hasta el chico que va a querer hacer una nota. Así que no, no he tenido problema. Al contrario, han venido a mí a decirme, ¿me haces una nota? Bueno, qué suerte. Un imán eugé. Así que, no, sí, 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 la verdad que, bueno, la otra vez nos pasó que estábamos en la vendimia, viste, y costó encontrar a alguna persona, pero siempre se suma. A veces pasa, pero siempre se suma. Siempre la gente, aparte, como está tan instalado, la gente ya identifica el programa y es fácil. No, aparte dice que hay eventos que le dicen estricta, no puede estar. No puede faltar. O sea, es infaltable este evento. No, aparte hemos ahora estado en los mejores eventos de lo que es vendimia, de, bueno, de presentaciones de vino, de sunset, de todo lo que se está haciendo ahora en Mendoza. Así que... Pero, por supuesto. ¿Y qué tenés eugé vos así como de distinto como para ofrecerle al formato y al programa estricto? O sea, ¿qué tiene Eugenia? ¿Cómo te venderías vos para los que no te conocen? Bueno, yo la verdad que coincidero que soy muy simpática, me río de todo, tengo la risa muy fácil. Entonces, como que me gusta eso, me gusta también mucho el contacto con la gente, me gusta aprender de todo, me gusta hablar con distintos tipos de personas. Yo hablo hasta desde con, no sé, con la persona con la que entré ahora hasta con ustedes, no tengo problema. Así que yo creo que también tengo mucho de eso, que soy muy simpática. Entonces, eso es la clave. Y además también has sido reina en Capital, ¿o no? De la vendimia, todo su momento vendimial. Sí, pero mirá, yo me acuerdo, creo que fue en el 2015, ¿te acordás, Dani, que vine al programa? Ay, ¿a cuál? ¿Al de las 10? Al de las 10 había sido, no me acuerdo, que vos estabas detrás de cámara. Sí, al de las 10. Estabas compartidas. Claro, bueno, te acordás que vine y bueno, y desde ahí te conozco. Yo me acuerdo, Dani, que estaba detrás de cámara y empezó ahí. Y bueno, y nada, sí, en el 2015 salí reina para la segunda sección. Y después, bueno, me fui a hacer el programa de Winter Channel y después me fui a ir a Buenos Aires y ahora volví acá a mi provincia. ¿Tú te quedás acá en Mendoza? Sí, sí, sí. Sí, me volví definitivo. Y que para ser estricta tenés que estar acá porque todo el tiempo... No, 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 y aparte fue una experiencia que quise vivir en Buenos Aires. Viste que uno siempre tiene como el sueño de irse. Así que, bueno, nada, se me cumplió. Me fui, estuve un tiempo y la verdad que la provincia no la cambió por nada. No, miren, vamos a ver. Mañana, ¿no es cierto? Erranca estricta. Eso, quiero que lo vendas ahí a la cámara 3 que yo, bueno, soy Eugenia. Vamos a ver, nueva conductora. Mañana, sábado, 19.30. ¿Los esperamos en estricta? ¿A cuál? Ahí. ¿Dónde está la lucecita ronda? Bueno, mañana, 19.30, sábado, no se pueden perder estricta por Canal 7. Pero muy bien, Eugenia. Y antes de terminar, porque lo dije al principio, no es la única incorporación. Porque también lo sumamos a hacer notas conmigo a nuestro querido compañero Facu Kaila, que va a ser su ingreso con Fai.